La cantidad de veces que tenían que enlazar es... ¿Qué? ¡Enséñanos! ¡35! ¡Ah! ¡Qué pena! Quedaron solo a 4 en la... El día de hoy, en la casa de los famosos, los famosos pierden la mitad de su presupuesto en la prueba de conexiones. Básicamente, muchos errores fueron los que tuvieron y literalmente por 4 se quedaron a muy poco de conseguir esto. Además, bueno, se menciona que el día de hoy entrarán 4 personas a la casa. Ivo Montero, Osmel Sousa como jueces y como presentadores de la pasarela, lo que es Guti y Cristina. Así que sí, 4 personas se entran a la casa para levantar el rating el día de hoy. Increíble lo que se está mencionando, pero esa pasarela ya la queremos ver con todo. Además de esto, la fiesta temática del día de hoy es temática de playa. Sí, habrá fiesta. Esperemos no esté tan aburrida como la semana pasada, porque literalmente sí. Vimos a Rome incluso en la suite con Maripilín, literalmente viendo desde las escaleras toda la fiesta. Alex que no se llevaba con Alana. O sea, supuestamente las cosas se no han arreglado. Así que, entre comillas, tendría que estar más divertida la de esta noche. Sin embargo, veremos el resultado de la salvación de igual forma. Así que, como te menciono, es muy interesante darnos cuenta que sí, entrarán 4 personas a la casa. Y ya todos están listos para esta aventura. Mientras tanto, los famosos petando otra semana con la mitad del presupuesto. Pero la verdad, ya no necesitan un 100%. Esto se va a acabar. 17 días en la mesa. 17 días que, bueno, se van a pasar rápido, créanme. Yo recuerdo que me faltaban dos meses cuando me empecé a sentir mal, porque sí. Literalmente, de estar haciendo videos, como no te mueves casi, pues acumulas líquidos y todo. Pero ahora que ya quedan pocos días, para mí se me está pasando muy rápido el tiempo. De mi parte sería todo. Nos veremos en un próximo video.